Reforma penal. Los diputados locales que deberán votar en el Pleno Legislativo la iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia recibieron al mediodía de ayer un total de 21 observaciones al documento original realizadas por el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Juan Rojas García, quien espera se incluyan en el documento final. En primer sitio, el Poder Judicial señala que la ley deberá establecer que el presupuesto asignado al Poder Judicial del Estado no podrá ser menor al 4% del total del Presupuesto General de Egresos de Aguascalientes, que en la expresión la persona titular del Poder Ejecutivo formulará las ternas para lo cual podrá auxiliarse del Consejo de la Judicatura, se deberá sustituir el verbo podrá por el de deberá. Otro de los puntos destacados en las observaciones por el titular del Poder Judicial es que las magistraturas que actualmente integran el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia deberán conservar los derechos inherentes a las garantías judiciales previstas en la Constitución Local y en la Constitución General al momento de su designación, tales como inamovilidad, plazo para ejercer el encargo de 15 años con posibilidad de ratificación, así como la reelección en el cargo de la Presidencia, entre otros. De igual forma, se deberá de precisar que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado funcionará con la presencia de la mayoría de sus miembros designados, sin contemplar las vacantes existentes, así como que se otorguen facultades al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, para que, en caso de faltas absolutas de magistrados, y mientras se hace la designación de acuerdo con el procedimiento previsto en la Constitución Local, se nombre a jueces o juezas en funciones de magistrados, quienes serán sustituidos o removidos conforme a las necesidades de la Administración de Justicia. También se pide sean separados de su cargo, que perciban la remuneración que se establezca en el presupuesto anual de egresos y que sean sufridos por jueces auxiliares. Si bien el magistrado presidente Juan Rojas García asegura estar de acuerdo con la reforma y espera que dichas observaciones, que asegura son de carácter técnico, sean tomadas en cuenta por los legisladores locales. Por cierto, a la par de la presentación de esta iniciativa, el magistrado Alfonso Román Quirós ya inició una nueva lucha para eternizarse en el poder y no dejar el hueso.